Ay que triste va la niña, sufre penas de su vida Yo que puedo ser mi niña, para darte la alegría Ay que tristeza me dio antes la pasar, porque había mucha amargura en su mirar Ay que tristeza me dio antes la pasar, porque había mucha amargura en su mirar Porque esa pena la está consumiendo, es una pena que lleva muy dentro Yo quisiera ayudarla, pero no deja, porque se esquiva Y otros quieren usarla, porque es bonita, porque es bonita Ella ha perdido confianza en sí, porque ha creído que este es el fin Ella ha perdido confianza en sí, porque ha creído que este es el fin No llores niña bonita, que un mundo te necesita No llores niña bonita, que un mundo te necesita Y la bonita eres tú, y la bonita serás Ojalá tu juventud, niña bonita, dura una eternidad Y la bonita eres tú, niña bonita, dura una eternidad Y la bonita eres tú, con David Una niña de pureza natural, de ternura y de belleza angelical Una niña de pureza natural, de ternura y de belleza angelical Pero la pobre la pasa llorando, porque sus padres se están separando Su fronteo es inesible, porque ella quiere que sigan juntos Pero es que es imposible, porque ha tenido muchos disgustos Ella ha perdido confianza en sí, porque ha creído que este es el fin Ella ha perdido confianza en sí, porque ha creído que este es el fin No llores niña bonita, que el mundo te necesita No llores niña bonita, que el mundo te necesita Y la bonita eres tú, y la bonita serás Ojalá tu juventud, niña bonita, dure una eternidad Y la bonita eres tú, y la bonita serás Ojalá tu juventud, niña bonita, dure una eternidad Y la bonita eres tú, y la bonita serás Ojalá tu juventud...